Si tengo que elegir un estilismo, la verdad es que me quedo sin duda con el de Blake Lively porque iba elegantísima, además iba acompañada de su marido, a mi me impactó muchísimo Las que no dejaron diferente a nadie con sus estilismos fueron una vez más todos los ángeles de Victoria's Secret iban increíbles Ay, Kendall iba guapísima con su vestida de perla y cara nos dejó impresionadas con su nuevo rapado ¿Sabéis lo que seguramente no faltó en esa fiesta? ¿El qué? Una copita de Moet Shandong Con sus burbujitas, su saborcito Sí, sí Porque Moet Shandong no es un champán cualquiera, siempre aportando esa elegancia, ese sabor exquisito Porque una fiesta sin Moet Shandong es simplemente una fiesta Totalmente de acuerdo Seguro que se lo pasaron muy bien, a ver cuando tenemos la oportunidad de ir nosotras Desde luego